El deporte y actividad física es fundamental para mantener sanos y un buen estado de ánimo a los adultos mayores de Coaxacoalcos, mencionó Guadalupe Domínguez Obando. Yo tengo unos 30 años, creo, haciendo ejercicio y pues aquí seguimos porque eso nos ayuda mucho a la salud y pues a estar contentas, ¿no? Y aquí convivimos con nuestras compañeras. Hoy en el Día del Abuelo, los adultos mayores que llegan a la casa de descanso del adulto mayor tuvieron diversas actividades deportivas e incluso revisiones médicas. Una de las actividades que practican es el cachibol que no solo les ha permitido mantenerse sanos, sino también fomenta la convivencia, refirió el entrenador Jesús Villaseca Lara. Para nosotros es un alimento diario, ¿sí? Eso nos da a nosotros fortaleza, ¿sí? Porque yo, o sea, de que me pensioné, me dijeron mucho compañeros, te vas a morir y gracias a Dios aquí estoy. Tengo 14 años aquí en Inapán y practicamos de lunes, miércoles y viernes, de 8 a 10, ¿sí? Y hemos participado en nacionales, hemos ido a la Ciudad de México, Guadalajara, Acapulco y todo eso. Además se desarrolló un entrenamiento de cachibol, un partido amistoso, se reconoció a dos adultos mayores que participaron en las Olimpiadas Deportivas celebradas en Guerrero y se les hizo entrega de dos balones para que sigan practicando este deporte. Tonán sin zapata, RTV, más noticias. Gracias por ver el video.